Aquí estamos en Popayán, muy contentos de estar aquí porque hoy estamos lanzando en Colombia el programa Code.org. De hecho, estamos con uno de los creadores del programa. Es un programa que ya está siendo utilizado alrededor de todo el mundo. Millones de estudiantes ya están aprendiendo a programar con este sistema y ahora llegó a Colombia. Y yo no estoy hablando de aprender a usar la tecnología. Todos los niños, aprender a usar la tecnología es fácil, pero aprender a crear la tecnología es más importante. Aprender a crear apps, aprender a crear juegos. Para todos estos estudiantes que están aquí hoy que nunca han utilizado Code.org, ¿qué les diría? Les diría que vale la pena utilizarlo porque además de ampliar nuestro conocimiento y capacidad, creatividad innovadora, de afrontar retos y problemas en la sociedad y nuestros aspectos académicos, nos enseñan como la forma más fácil de poder solucionar algo. Cada uno de ustedes, profesores, los rectores, los padres y madres, los niños, se vuelven también multiplicadores. Son inspiradores. ¿Tú nos puedes ayudar si llegamos a tener algún problema en este ejercicio? Claro que sí. Listo, ya tenemos una profesora más. Ya tenemos niños aquí programando de distintas escuelas y colegios de todo el departamento. Así que este es el primer paso en lo que va a ser una gran ola de conectividad y de programación en el país. ¡Gracias!